Hoy vamos a estudiar los distintos textos formales de la mesa. Comenzaremos con la convocatoria, que es un escrito breve con el que se avisa y se llama participar en una actividad. En este caso es a una reunión urgente. Tiene que aparecer quién avisa y para qué. Hora y lugar y temas a tratar, en este caso el domingo 18 de noviembre de 2018. La hora a las 2 pm. Y por último un lugar en la escuela Juan Ramón Molina. Es muy importante que aparezca la fecha ya que muchas veces a partir de ese día de la convocatoria se inicia un plazo para entregar algún documento. Por lo tanto es muy importante que estos datos aparezcan. Además también tienen que indicarse los asuntos que se van a tratar. Luego tenemos también el acta, que es un escrito que recoge lo que se ha tratado en una reunión, lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que tiene que contener? En la fecha, lugar y hora, que es lo que aparece aquí arriba, el 23 de abril a las 9 en las instalaciones de empresa social del Estado. Y luego los asistentes. Y además seguido por el cargo que desempeñan. Un cuerpo de texto en el que tenemos que decir cuáles son los temas que se han tratado, las deliberaciones y los acuerdos tomados. Y una orden del día, que es lo que aparece aquí. Y lo que faltaría en este ejemplo es el cierre, donde hay una fórmula y una firma de la persona que ha redactado ese acta y de quién la ha presidido o convocado. El certificado, un escrito en el que se confirma o se da fe de que lo indicado en ese documento es verdad, tiene que tener un encabezamiento con el nombre y el cargo que desempeña la persona que pide el certificado. En este caso, Hilda Melida, bla, 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 que trabaja como consultora de ventas. Lo que se confirma que en este caso es que durante dos años ha realizado compras con X valor mensuales. Y ya por último, el cierre, donde tenemos que indicar el lugar, la fecha y firma. Tenemos también una declaración jurada, que lo que hace una declaración jurada es certificar la veracidad de lo que se indica en el documento. Y además lo hace jurando por su honor y por su honradez personal. ¿Qué es lo que tiene que contener? Un encabezamiento, el nombre o cargo de la persona que realiza el certificado, un cuerpo, que sería lo que se confirma. Y por último, el cierre con lugar, fecha y firma. Una carta de solicitud, que es una carta comercial no más extensa de una hoja, con la misma estructura que una carta de presentación, como hemos estudiado anteriormente. Y en este caso tiene que contener un encabezamiento con nombre, apellidos y dirección. Y más abajo, los datos del destino de la carta. Tiene que tener además una línea de fecha y un saludo. Un cuerpo, que es lo que se le pide, es decir, información sobre un producto, una reclamación. Y por último, un cierre con una despedida, con firma. Una instancia, que es un escrito con una estructura muy cerrada, dirigida a administraciones públicas, que se usa para exponer y solicitar algo. Que es lo que tiene que tener un encabezamiento con los datos personal de identificación, es decir, con tu nombre y apellido, DNI, dirección, fecha de nacimiento, teléfono, etc. Luego, una exposición de los hechos, que comienzan siempre por expone o expongo también. Y luego, seguido por un qué. Y ya realizas tu exposición. Y por último, tiene que tener también una solicitud, que sería lo que se solicita con su petición. Y por último, ya el cierre con lugar, fecha y firma.